2, 1 2, 1 Que quieres volver a mí Hazlo ya, estoy esperándote Pues tu amor, no se ha apartado de mí Y el corazón, siempre está llamándote Paso unos días enteros pensando en tu amor Y mi mente se pregunta cuál sería mi error Para que te alejaras de mí Y que yo me quedara a sufrir Para quedarme con este dolor Sabiendo que no tendría tu amor Me pregunto si fue mi actitud O si fue mi manera de amar Hoy solo quiero que vuelvas a mí Me he cansado de tanto llorar Por favor, regresa allá Y la pachanga Va y ven Máquina, máquina, maquina Máquina O si fue mi manera de amar Hoy solo quiero que vuelvas a mí Me he cansado de tanto llorar Por favor, me he cansado de tanto llorar Sin pedirte nada Sin pedirte nada Sé que estás de mí Muy enamorada Solo tú me llenas El alma de besos Eres en mi vida Lo mejor que tengo La pan santa Solo tú sabes enamorarme Y yo te quiero tanto, sí, sí Solo tú de amor puedes matarme Feliz muero en tus brazos, sí, sí Solo tú sabes enloquecerme Sin freno a tus caricias, sí, sí Yo soy agua y tú puedes beberme Comerme y que te comas, sí, sí La pan santa La pan santa Así sí No en las bandecas Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar Con un pie adentro Tú supiste cómo dominar Mis sentimientos No me llega tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Y me cuentan una razón Tarde o temprano No más crees que mi corazón se ha enamorado Te confieso que Por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones Miércoles De la leche Eso te dice Mariano Mariano Escobar está en los controles Ya estamos en la detection En la 101.7 En Boscada FM En conexión total En la conducción Está Mariano Contentísimo ¿Todo bien Mariano? Guasapeame un poco Cómo estamos saliendo Porque estamos A través del Facebook también ¿Qué tal? Mucha gente que me está inscribiendo ya ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Miguel Sino? 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 Mira que te quiero Quiero que yo invés Te llevo a mi presentación ¿Qué tal Miguel Sino? Música maestro Está Mariano Mario Antonio Palacio Hola tío ¿Cómo te puedes un poco Lalo? ¿En qué tal Lalo? ¿De dónde usted Antonio? ¿Dónde andarás ahora? Esta Inglata Se la movió Bueno, mil gracias a nuestros presentadores Agua Mineral Avanti, teléfono 0982-167-990 Agua Mineral Avanti Agua Avanti, saluda a toda la gente de Tercer Departamento Y a estar en conexión a través de La Pachanga 101-7 Emboscada FM Gracias a la gente de La Gran 7 Grill de Emboscada sobre la ruta número 3 Para que consultes reservan La Gran 7 Grill Desde lunes a domingo 0983-49-5234 Delibes 0991-66-6030 La Gran 7 Grill Amor prohibido Bueno, me dicen por ahí, pero no sé por qué da gusto Entonces de repente también la del amor prohibido Si uno en tu corazón Edurrefrigeraciones a la solución Edurrefrigeraciones de Aldo Patiño Teléfono 0984-8217-59 La solución con garantía del trabajo Si señor, Edurrefrigeraciones Quiereme, 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 quiereme así Bienvenidos Quiereme, quiereme, quiereme Ricardo Cáceres ¿Qué hace Ricardito? Será Ricardito, todo, todo Eso, 5 más 5 Ariel Gómez Saludo desde Córdoba Quiero escucharnos bien Ya enseguida Córdoba, ya enseguida Vamos a recordar todos los éxitos aquí Quiereme así Con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa a mala flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma al paloma Quiereme, 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 quiereme Quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero Yo y yo soy de ti Música En la pateca Quiereme así Con la ternura de un niño a jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero Yo y yo soy de ti Y la machanga Y la machanga Y la machanga Y la machanga ¡Ay! Ande, primo, Paco Se sube a su borro Ilusión Ilusión es alcanzar alguna estrella Ilusión es pretender algo imposible Ilusión es pretender algo amar Son tareas sin pensar Con la luz del pelo solo oscurecer Ilusión es conocer nuestro futuro Ilusión es olvidar nuestro pasado Ilusión es querer robar de tu boca de moral Aunque fuera solo un beso, nada más Cuando miro tu encanto es la belleza de beber Yo solito me lo digo que no puede ser El secreto de morarte es sin buscar tu corazón Y pensar en alcanzarte es mi mera ilusión ¡Ay, no más, parejitos, parejitos! ¡Ay, no más! La voz de Roberto López, el recordado Voz original del Grupo del Tiempo Lo escuchás aquí en la pachanga Bueno, saludamos a la gente en Lambaré Saludos Sajonia, Barrio Sajonia Prendidísimo usted, ¿eh? En Boscada saludo a Alberto Cañete ¡Que sea Alberto Cañete, mi café! Aquí está el pedido de Antonio Palacio Lo pedís y lo tenés Y la pachanga Porque estamos en la pachanga Está Mariano Yo soy Víctor Udochón Y canta Vamos a escuchar la voz De mi amigo Lalo Hernández Con los descalzos ¿Dónde andarás ahora esa ingrata? ¿Por dónde andarás? ¡Ahí va! ¡Vamos, Antonio! Por tu inmensa amor Te pido que no me dejes Que no podría vivir Estando lejos de ti Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz Quien dijo adiós Hundiéndome en el llanto Después de yo no sé Porque si te amaba tanto Si tú también a mí Decías que me adorabas Y la pachanga No alcanzo a comprender Que ya no estés conmigo Si fuimos dos Con un amor Que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si te quería Con usted es Víctor Hugo Schombas Bueno, ¿dónde andarás ahora? Esa ingrata Que me dejó solito Mario Antonio Saludo especial, eh Andará ahora porfis Bueno, no hay Miguel Sino Hola, maestro Saludo, amigo Y mucho éxito Dice, muy, mil gracias Saludos Saludos, maestro También para vos Miguel Sino Ariel Gómez Saludos de Córdoba Escuchad los mieres Por favor Quiero escuchar los mieres No hay problema en Córdoba Ricardo Cáceres INC Ariel Gómez Saludos para Yanina Gómez Que anda enamorada Bueno, está bien, está bien Saludos a Yanina Bueno, otro dice Concepción presente Bueno, saluda a la gente De las Perlas del Norte Mucho cariño a la gente Arroyos Arroyo y Histero Están en sintonía Total de la radio De emboscada 101.7 De 21 a 26 Estamos contigo Que le entregas Tu prima Lo mejor de la pachanga Y la pachanga Un sespec Sí, señor Juguito en VTR Recordando el sonido También me dice Perfectamente Mariano Indemis Está en los controles En, 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 en planta En, en, en bosca Somos presentados Gracias a Agua Mineral Avanti Teléfono 0982 167 990 No se olviden Que este fin De semana de vuelta Las comidas típicas En la Gran 7 Grill Y más La Gran 7 Grill De vidas heladas Trao fuerte Ere, ere A bebé Así que si quieren Fetejar cualquier Encuentro de amigos Con la novia Con la suegra Pedra Japa y TV En la Gran 7 Grill Donde termina Yendo de limpio Para emboscada Termina la ciudad Emboscada A la mano izquierda La Gran 7 Grill Viniendo de Arroyos A la Gran 7 Grill Está A la derecha Teléfono 0991 54 99 18 ¿No? Lima el número ¿Eh? Lima 0983 49 52 34 Delibre De repente Si quieren Un cervecita Bien fría ¿Eh? A una comida Rápida ¿Eh? Calentito Al 991 66 60 30 La Gran 7 Grill La música Sin fecha De vencimiento Vienen los pedidos Señores Trabajando En dos manos Y la pachanga La pachanga Está a las 23 Sonido de los zumbia Te conocí Me quedé Tauquivado De tus ojos Color verde O limón Tu cuerpecito De sirena Soñadora Me la expresó Con impacto Total Tu pantalona Tustadito Dibujaba Tu armoniosa Silueta Al andar Y tras de ti Yo me lanzé Como una bala Tenías que ser Para mí Nada más Y no piensas Tu nidito Tu nidito de amor Fue un flechazo En el blanco En el centro De mi corazón Hoy te quiero Y entre sombras Nos tenemos Nos tenemos que adorar Con el deseo Con el deseo Aquí, allá Aquí, allá Y en todas partes Escuchando la radio Pedro Adiel Villar Saludo de Asunción Dice A ver La profe Zuma Benito Romero Hola ¿Qué tal? Saludo para el Aguadero Julio Valdés Que mañana Estará de cumple Dice Hoy te llame Eh Eh Lali Cheujey Saludo, eh Están despiertas Están de paradiones Aguadán Dice Hoy está Lali Dice Con un día para Un día especial Lali Dice No hay problema De parte de tu linda familia De tu hija De tus dos hijos También De parte de la profe Las doce de la noche Viene mi pupaco No, las doce de la noche O pa' la farra Julio Julio Valdés El presidente De Aguavanti Va a estar De cumpleaños Mañana Felicidades Bueno Julio Julio Cristaldo Hola Tío Víctor Hugo ¿Cómo estás papá? Excelente La programación Dice Julio Que hoy siempre sea Como siempre Está en purete Dice Bueno Gracias Julio Pedro Ariel Saludos De la asunción Y ahí está Zulma Toda la familia Que están en sintonía De La Pachanga No sé si está viendo El programa De ellos por Facebook Y puedes Sintonizar también La 101 A ver Amigo Junior Campeón Campanita de amor De liberación Tío Por favor No hay problema Juan Pablo Sosa Saludos amigos Baigo Juan Pablo Areguá presente Saludos La capital De la frutilla Muy bien Saludos El El Mariel Ramírez Buenas noches Saludos De San Roque González Excelente Tu programa Se puede escuchar Se puede escuchar el pupurrí De Rudy Salinas Bueno saludos De esa gente maravillosa Que están en sintonía En San Roque González Santa Cruz Vamos vamos todavía Saludos Eliminar Ramírez Que ya está ya Bueno Excelente la propuesta Que te damos Con muy buena onda Estamos haciendo el programa A través del Facebook También Oña Tojano Mítame Colocate Camarita Bebe Oña Y estamos en vivo Como siempre De lunes a sábados Por emboscada Bebe 101.7 Ahí está La música Que vos querías Escuchar Gregorio Morel Gregorio Morel Estamos en el aire En el aire En el aire María es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso María por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo ¿Qué más puedo Yo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir ¿Por qué no volveré a ser? En esta vida feliz Y la pachaca Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo es por ti Bueno, saludos en el aire Bueno, saludos clorinda Saludos clorinda Saludos jorge Noguera Saludito clorinda Bueno, continuamos Tenemos cantidad de saludos Saludos, saludos Saludos a las rudinistas Pioneras Muy bien Rafael La candidata No hay problema No hay problema Vamos a buscar Rudy Rudy Salinas Bueno, saludos a la A la linda rubia Bueno, la linda rubia Hola Bueno, hola mi amigo Sosol Capo Total Victor Hugo Yo me hice Jorge Noguera J.N.D. Jockey Unos grandes Bricotequeros Ahí en Clorinda ¿Qué pasó mi amigo Willy? Qué cantidad de trabajo Mi amigo Al retómano Willy Pereira Saludos para él Bueno, Elena Dávalos A ver Cantidad de gente Gregorio Morel Mi amigo Excelente Cuesta Vamos Oita Gregoricia Grupo Topar Quisiera probar Un besito de ti Mi linda chafarrita Pues si no me lo das Yo te voy a Robar Todos los que yo Quiera De tu linda boquita Anda, dime Que si No me hagas más Sufrir Que el sueño Se me quita Para no querer Robar Los besos Que no se mal Y los tiene Tu boquita Para no querer Robar Los besos Que hacen llorar Como los da Tu boquita Yo quisiera Probar Un besito De ti Mi linda chafarrita Y si no me No me hagas más Bueno, seguimos con los saludos Ariel dice Más o menos Ese amigo Dice Más o menos Ese amigo Azteca Diga, dale otro más Tenga, dice Ariel Epa Epa Opa Opa Yo quisiera probar Un besito de ti Bueno, saluda a la licenciada Miriam Alonso Que está viendo ahí Su telenovela El Pantanal Pantanal Bueno, campanta chica Compartan chica Compartan chica Compartan chica Sí señor Compartan por mi Dios Ya estas palas Y go a ver Muy buena onda Saluda a la gente de Atiraz A la ciudad más limpia Del Paraguay Bueno Saluda al campeonísimo Mariano Indepid De acuerdo cuando trabajaron Se ha ido a Atiraz Y go a ver Bueno Con risa y todo Eduardo Dávalo Mi amigo Saludos Héctor Sosa Veo también la gente de Fugitiva La disco Está viendo ahí Fabián Fernández Gran amigo y gran profesional También está viendo el programa Vamos adentro Vamos adentro Que buena onda Víctor Saludito Estamos en la pachanga Esto va rumbo hasta las 23 Contigo Aquí, allá y en todas partes Me dice acá Vamos a cantar con Mr. Chivo Con alegría Con picarría Estamos contigo Dale A cantar Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Tu música suena mejor en La 101 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 13 15 15 16 15 16 18 19 Arnaldo, a ustedes amigos, pasame la música, amor total de Bronco, como Armindo y Teodoro, por una vez Santa Rosa, la Guaraguía, amor total, el empresario Aldo Patiño, da gusto ver escuchar a un profesional como Víctor Hugo Showman, no es cualquier cosa, bueno saludo a Aldo Patiño, cualquier consulta nomás ya con Aldo Patiño que ya está en sintonía a través del Facebook también, hoy Purumán, hoy Purumán había sido, ya mira Aldo se da, es de una refrigeración de trabajo profesional con garantía total, ganarle por el calor, de repente es tu vehículo que está creando problemas, su aire acondicionado, la solución, quedate ahí en el punto y enviarle a Aldo tu ubicación, tiene problemas y ellos se van con su regimiento total, se van a ir a solucionar ahí el problemita que está creando ahí el aire acondicionado de tu vehículo, Edu Refrigeraciones, 0984821759, este agua acero, bueno Aldo, da gusto verás, esto es esta otra cosa papá, bueno saludo a la chica linda de San Pedro, Eduardo Gustavo Valverde, valdonado, saludo desde Buenos Aires, excelente éxito en nuestra época, el pillario, el pillario, el pillario, mira, eh, me estaba mandando responsabilidad... Don Juan, vamos a ver, ponguete a la chica, hermano, attöco, hay nada, aprende a gustar, llevo a la jarchita, estamos en vivo a través de la pachanga, a través de la 101-7, Casapealo, Mariano, 098499-5702, Javier Torres Hoy, sin quererme he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero y si tú quieres regresar a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hace Si aún me quieres regresar conmigo Lo demás no me importa Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imagíné Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar El animador Qué lindo tema de Tropical Florida No podrás Esto es original de Cristian, ¿verdad? ¿Eh? Cristian Mi amigo Cristian Que se casó con una paraguaya No sé por... Después no sé Ahora por el mundo ¿Cómo no hará ahora? Cristian Castro, ¿eh? Bueno Hubo un ventaja Hubo un ventaja Bueno Saludos, saludos, saludos Muchos saludos que tengo acá Saludos a la gente de Rosario Miguel Silo Hola maestro Saludos ¿Cómo será? Eh... Tengo que bajar todito este Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Vamos a complacer los pedidos Sandra Santa Cruz Saludos, capo Saludos Y bendiciones de Clorita Saludos Arriba la Zumba Arriba, arriba, arriba La Palma Zumba Hola, soy Zulma Dice Bueno, saludos Yo ya no puedo seguir Bueno, Azteca, por favor Vete en el Vito Dice Buenos Aires, presente Saludos Cada momento Campo 9 Besando en desamor Saludos, Campo 9 Nada entre tú y yo Armindo Ruiz Díaz A usted, amigo Pasaba la música Amor Total de Bronco Ya está, ya Ese saludo también Después te repite Juan Villalba A usted y Valle Te estoy viendo De Rosario, Argentina Hoy está Rosario, Argentina Oye, usted Coina, Juan Ahí o Juan será Miguel Franco Saludos Y mucha gente más Nadia Palacio Mi ahijada Saludito, Nadia Saludito, Nadia ¿Qué tal? ¡Ay, mamá! Máquina Máquina, ¿verdad? Máquina, máquina Máquina Estamos en vivo, señores Hasta la veintitrés 101.7 Emboscada FM La Pachanga Y a través del Facebook Secapelú ¡Anda! Así, norteño Hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra Que no se alisa Por más que talles y talles Soy tierco Como una mula ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa Estoy quitando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡A dónde vas? ¡Mamáí cuando te han hecho Torro! ¿Qué tal? Chau, besito a todos Ya te oí, no me lo repitas más, si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das, y me quedo a punto de llorar Ya no sé, que no fue suficiente que yo, me entregaré mi totalidad Si te entiras con pura verdad, y lograrás de felicidad Llegale, llegale, lo más pronto que puedas, que me da vergüenza, que me veas llorando Llegale, llegale, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando Llegale, llegale, que a ti no te duela este dolor que quema No me tengas lástima, que yo sabría arreglármelas Tal vez con mis lágrimas, te arreglaré Venga nomás, venga nomás ya ¿Está pa pues? Bueno Mandingo, llegale Con el pedido especial de mi hija Nadia Palacio Por favor, mandale, mandale, mandale cumbia Bueno, algo de Mandingo, ya está, ya Llegale, llegale Una de Mandingo, padrino, por favor Ramón Elbarenga, saludo desde Argentina Éxito, amigo Gracias Ramón Que puedas que me da vergüenza Eltor Sosa, saludo desde toda ti Estamos en la quema trabajando con mi amigo Saso ¿Eh? Ahí va la puerta de ahí, no, pues Ahí va la puerta de ahí, no, pues Ahí va la puerta de ahí, no, pues La de yo, la de yo, la de yo, la de madera Ahí está, vamos Fermín López Sosa Bateco y Fermín Ahí está Fermín Ya, pues, ya, 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 ya Bueno, ya va a salir, no le da algo, eh Bueno, Fermín López Opa, opa Saludo para los norteños Gran Asquinos Bueno, Hugo Vera Hugo Vera dice Feliz cumpleaños a mi mamá Que cumple 70 años Amigos, soy Hugo Vera de Argentina Bueno, saludo a la mamá Que está de feliz cumpleaños Aparte el hijo Hugo Vera de Argentina Gracias Padrino Dice Nadia, Nadia, saludo Bueno Estamos respaldados Gracias Aguavanti Tan solo 10 mil guaraníes Cada guidón de 20 litros Sí señora, sé tu pedido Zona de emboscada Arroyo Minas Compañía vecina Con la profe Zulma Benítez 098267990 La gran siete grill De lunes a domingo Horario continuo ahí Para desayunar, almorzar, para cenar Para festejar tu cumpleaños De repente La torta gratis Me dice mi amigo acá Y el cumpleaños feliz Impresionante la parrilla Paga 50 mil guaraníes Y te sirve ahí la parrilla completa Entra todo ahí Sopa paraguaya Tipaguazú Chorizo Picante de viena Chorizo A ver ¿Qué me dice acá? Misionero Sí, claro que sí Vacío Costilla Para siete personas Tensida en la mesa En la gran siete grill Y la cerveza más fría Y la cerveza más fría En todas las marcas nacionales Importados Trago fuerte De repente Sangría Aceto reserva La gran siete grill Te doy el número 0983 49 52 34 Sobre la ruta Número tres Emboscada La gran siete grill Delivery 0991 66 60 30 Con mi amigo Ricardo y Oscar Asciende ahí La gran siete grill De emboscada Y bueno La solución Mantenimiento Reparación De aire acondicionado Toda la marca Con respuesta A este facto No garantía Total El trabajo Pepeina Si tiene problemas De su vehículo De aire acondicionado La solución Con Aldo Patiño Edu Refrigeraciones Anota bien Este número De teléfono Porque él Hace a domicilio Por el trabajo 0984 821 759 8482 1759 Edu Refrigeraciones Aquí está el tema Que vos querías escuchar Miguel Moreno Matejón Rosario Saludos Valle Dale A UPKP Dedicale un tema Cualquiera Arroyo y Esteros De Rosario Saludos Ay negrita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero El lunes Ay negrita De mi vida Eres tú La que más quiero No No lo dudes De mí No Te amo Tan solo a ti Negra mía Ay negrita Ay negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Mariano Eso Para ti Mi negrita Linda Eso Tu genita Rosa Ay negrita De mi vida De mi vida Dulce dueña Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Oh La cachaquina Está genial A ver cachaquina Y que que Y justo Y a Nidia Si eres lo Si quieres probar Un beso de mi boquita Buenísimo Hay que aprovechar Hay que aprovechar Porque estoy tan solita No lo pienses más No lo pienses más Que regreso a mi hermano Lo mantengo Y no voy a tardar Para estirarme la mano Y ya no le voy a dar Por ti Te quiero Que no saco Si baja mi mamá Mi vida Te pones a hablar Y ya no le voy a dar Por ti Te quiero Que no saco Si baja mi papá Mi vida Te pones a rezar Me muero Bueno me muero De tu boquita Dice Bueno Prende los sueños Así se llama el grupo Bueno Seguimos con los saludos Gracias Estamos en vivo A través de la 101.7 Emboscada FM Saludos a todos Los pancheros gordos Bueno saludos Torni Jey Más de joven Torni Bueno hola 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 Bueno Jorge Saludos Jorge Bajamos de pasitos Lentamente Si vuelve mi hermanito Yo estoy ahí Fernando de la Mora Se escucha Te está viendo Bueno saludos Saludos Bueno Rosario Saludos a Miguelito Miguel Moreno Y familia Vamos Miguelito Saludos Mario Bueno Hugo Díaz Mi amigo Colega Larni Jockey Hugo Díaz Hola que tal toca Abrazo Palmente para vos También Jujito A full será La sintonía A ver Seguimos 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 Luque presente Saludos Ciudad de la Música Saludos Bueno Saludos Para el amigo Queño Está Queño O sea Vario Queño O sea Siempre Queño No hay familia Saludos De parte De nuestro querido Amigo Fermín Fermín López Va conocido Como Farty Juan Vicente Colmán Monzón California Estamos bien Por California Saludos California Estados Unidos Saludos Vicente Colmán Juanvi Saludos Víctor Saludos Juanvi Desde Florida Jauzón Niville Gran Cachaquero Y amigo Que tengo Gran cliente Que siempre Le envío La grabación De Víctor Algo Para California Saludos 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 Estamos en vivo Señores Ay, 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 este tema El alma Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Si estoy a tu mirada Soy como un chiquillo Te miro y te miro y no puedo marchar Es que me he esclavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Y aunque yo quiera no puedo marchar Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Víctor Hugo Soma Ya está aquí Ya llegó Ya con ustedes Víctor Hugo Soma Buenísimo Sí Basta De tonterías No somos niños Para el amor Vamos Vamos A amarnos ya Completamente Hasta el final Bésame, bésame, bésame Amame, 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 amame ya Quiero meterme en tu cuerpo Bañarme completo Llenarme de ti Bésame, bésame, bésame Amame, 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 amame ya Quiero fundirme contigo Hoy en un solo abrazo Poder ser feliz Sin competencia Sin competencia Que quede claro Víctor Hugo Soma Deja que te acaricie Tocar tu pelo Sentir tu amor Amame, 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 amame ya Quiero meterme en tu cuerpo Quiero meterme en tu cuerpo Bañarme completo Llenarme de ti Bésame, 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 amame, 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 amame ya Quiero fundirme contigo Y en un solo abrazo Poder ser feliz El maestro de la mezcla Víctor Hugo Soma En otro nivel La pachanga Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos tu pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Tranquilo nomás acá De acá Bueno, voy a seguir hablando Sin problema, ¿verdad? Bueno Ahí sale bien Sale bien de vuelta Que con su sonrisa La radio ¿Cómo está? La radio Bueno, estamos haciendo en vivo Y en directo Esto es La Pachanga La Autoridad, señores Seguimos con la transmisión ¿Paro? ¿O no? Seguimos Seguimos entonces Bueno, en vivo 52 De las 21 La República del Paraguay Agua Mineral Avanti Teléfono 0982-167-990 Agua Mineral Avanti Pienso en ti Pienso en ti Ahí está bien En tus ojos La Gran 7 Grill De emboscada Los sábados Comidas típicas De jarejitas de cena O V la Toro La Gran 7 Grill Sobre la ruta número 3 La Gran 7 Grill Reserva 0983-49-5234 Número de delivery 0991-66-6030 La Gran 7 Grill Edu Refrigeración Te doy el número rápido Anotar y llamarle ahora Mensajearle A Edu Refrigeración Aldo Patiño 0984-8217-6234 59 Capelupo La Veragina Edu Refrigeración Amor, amor Víctor Hugo Show El tema de los Megas Por favor A las rotas Escucha, ahí va Amor, amor Amor, amor Créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor Créeme Que ya no soy el gavilán Que antes fui Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas La fachanga Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán Ahora vivo como un gavilán Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas Hoy solo deseo la vida para poder viajar Amor, amor Amor, amor Créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor Amor Créeme Que ya no soy el gavilán Que antes fui Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas A ver, Mariano, ¿no? ¿Cuándo, amigo, está escuchando tu programa? Víctor Hugo Show Dale Pues vas, digo Hola, pachanga Espectacular 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 Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán Con las alas rotas Hoy solo deseo la vida para poder viajar Que tema de los megas A las rotas Vamos a la pauta Y vamos a complacer todos los pedidos musicales Que viene a través del Facebook A través del mensajero Del WhatsApp 0971-229-409-409 Vendemos un poquitito y ya regresamos Transmite en vivo En Boscada FM 101.7 librería milagro librería milagro tenemos todos los útiles que se necesita para la escuela, el colegio o la universidad cuadernos, carpetas, lápices bolígrafos, borradores marcadores, reglas de todas las medidas, pinturas pinceles y mucho más y toda la línea de papelería, plásticos y mochila, tenemos los mejores precios y la mayor variedad esperamos en la avenida San José, casi catorce de mayo en el centro mismo de limpio librería milagros en librería milagro tenemos hilo de lana y de algodón argentino antialérgico de la marca LHO limpio lavandería, te ofrece el mejor servicio, descansa más nosotros lavamos todo, limpio lavandería le damos el mejor cuidado a tus prendas, lavados en general sábanas, colchas, edredones frazadas, toallas, pantalones camisas, remeras jeans, esperamos en el centro de limpio, en la avenida San José, casi catorce de mayo la excelencia al mejor precio, limpio lavandería y está todo dicho, Villa Madrid hotel hospedaje, confort, seguridad discreción, estacionamiento propio, tu lugar de descanso sentite como en casa acceso principal de Villa Madrid primera sección buscanos en redes sociales como Villa Madrid hotel hospedaje contactos al cero nueve ocho uno tres sesenta y ocho siete cincuenta y seis o al cero nueve siete uno seis sesenta y ocho seis ochenta y cuatro limpio Paraguay restauran la gran siete grill disfruta con tus amigos y seres queridos las delicias de la parrilla para disfrutar a cuerpo de rey todos los días en horario continuo picadas platos de fondo y claro las bebidas bien frías estamos sobre la ruta principal número tres emboscada Paraguay para info reservas al cero nueve ocho tres cuarenta y nueve cincuenta y dos treinta y cuatro restauran la gran siete grill desde la naturaleza al hogar agua mineral avanti para consumir con toda la familia no puede faltar en el negocio en la casa en la oficina agua mineral avanti pedidos al cero nueve ocho dos ciento sesenta y siete nueve noventa con la profe Zulma Benítez agua mineral avanti pedilla pedilla servicio profesional en refrigeraciones instalación mantenimiento y reparación de aire acondicionado de todas las marcas y modelos servicio a domicilio reparación de todos los artefactos eléctricos con garantía mantenimiento y reparación de aire acondicionado de vehículo edu refrigeraciones contacto al cero nueve ocho cuatro ochenta y dos diecisiete cincuenta y nueve ganale al calor servicio confiable de calidad edu refrigeraciones edu refrigeraciones aquí suena la música que quieres escuchar la radio para vos la radio para vos ando escaso de dinero yo no puedo comprar tus amores y aunque fuera un hombre rico no gastaba en comprar a las flores ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido pero el día que no haiga plata vas a hacer lo que hiciste conmigo yo te hice yo te amaba y ahora solo te deseo de ser porque fuiste mala paga nunca más pensaré en tu querer y con esta crisis me luce mi amor venga y te llama tú te vendes yo no compro un cariño comprado no es bueno pero el día que no hay dinero ese amor se convierte en ajeno y aunque fuera penitencia vuelvo a dar por amor unos besos que me quieran que me quieran pero no que me cobre dos besos yo te quise yo te amaba y ahora solo deseo aburrecer porque fuiste mala paga nunca más pensaré en tu querer ser ¿qué tema ché? espectacular espectacular nos compro amores qué tema sensacional los pedidos que vienen bueno hola víctor lugo showman estoy viéndote a través del facebook está excelente el programa dice bueno saludos 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 a tu cargo poquito escuchando esta canción bueno vamos vamos cachaquita quería a cachacazo aquí en la pachaca vanessa portillo gracias Horacio Prieto saludo vamos yo fui el que nunca cumplí yo soy el que ha picado y ahora sufro yo por ti vengo a pedirte perdón vengo contigo a llorar vengo a darte la razón el por qué yo a ti sé mal yo fui el equivocado yo fui el que nunca cumplí la pachaca yo soy el que ha pecado descubre como soy olvídate de ayer para vivir hoy acepta como fue olvídate como soy olvídate de ayer para vivir hoy escúchame yужículo víctor es una fiesta acá un sonido que marca récord La Pansanta Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé perdón te pido Déjame amarte otra vez La Pansanta Otra vez, déjame sentirte mía En tu amor me va la vida, tómala que es para ti Otra vez, esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para ti Que clásico señores, saludos a mi gran amigo Félix Sosa Ferreira Por San Lorenzo estaba observando el video también, muchas gracias Blanca Romero, saludos desde Lambaré, éxito de siempre Temazo dice Blanquita, buenos saludos ¡Vamos, vamos! Ayer me amó atormentándome y hoy estoy aquí amándote Es una fiesta Pensaba en ti, pensaba tanto que creí morir al no poderte ver Y ya no crees Hoy estás aquí conmigo, tú me das tu abrigo Yo te doy mi amor, amor, amor Soy tan feliz No te vayas, no me dejes, dime que me quieres para siempre amor Con usted, Víctor Hugo Schumann Es una fiesta Sonido del grupo Paz ¿Te acordás? Sí Dale, seguimos No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Te has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniendo lo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Y qué será de mi vida sin ti Te encontraré el tiempo al correr Bueno, grande Víctor Hugo Showman Éxito de siempre Tú serás de mi vida sin ti Qué serás, qué serás Qué serás de mi vida sin ti Venimos con los saludos de repente Porque Facebook de repente me corta Y bueno, qué vamos a hacer, ¿verdad? Bueno Albert Manía, un gran abrazo, colega Y dice, gracias, Albert Manía Soy como soy, bébete Grupo más DJ Esteban Santa Cruz Saludo a mi amigo Gracias Esteban Santa Cruz Gran amigo de Lucky Disco Lucky Disco Vamos Esteban, DJ Es otra cosa María Elida Ramírez Bogado Buenas noches, Víctor Hugo Se puede escuchar Vuelve de Rudy Salida Por favor, saluda A la Rodita Pionera Gracias De Rudy Ese tenemos que preparar Rudy Salida Vamos a pasar así cada dos Ahora, por ejemplo Voy a entrar después del saludo Víctor Manuel Ávalos ¿Qué tal? Grande amigo Dice, ahí con vos tocas yo Ahí con Víctor Manuel Baila por ti Dice, ah Baila por ti ¿Eh? Siempre con la movida vos también, ¿eh? Grande colega Víctor Manuel Horacio Prieto Saludos del barrio Sol Darciente Emboscada Horacio Prieto Tú tendrás que llorar Horacio Prieto En Bollaru Cajita Es un abrazo que yo Como soy por el bien de mí Lorenzo Feliz Listo Hoy, más que nunca Estamos prendidos Hoy, 7 de junio Cumplimos 26 años de De casados Mil, pero mil felicidades Que viva el amor Que viva el amor Feli A tu señora A tu familia Y vamos por más Vamos por más Felicidades A esta linda pareja Felicidades Feli Y a tu señora Felicidades 26 años de Casado de Víctor Perdón 16 años de Casado de Víctor Talla Cállame Fete Calomita Felicidades Estamos contigo Hasta las 23 Con la pachanga Humildemente Señores Ángela llegó También aquí La panzanta La panzanta Moviéndose Saludamos a los amigos De San Pedro De Comandellú General Aquino Santarín Y la pachanga Están escuchando Arroyos Ceteros Saludos Villa Madrid De Limpio Mareno Roque Alonso Saludos Saludos No puedo comprender Y me cuesta Que Que tú Mi amiga Tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío, mío Solo mío Trampa Trampa Tú me hiciste Trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Tiene mis manos por ti Y ahora me toca Y ahora me toca sufrir Mi vida Mi vida Aquí en mi corazón Ven No es casualidad Te he buscado y aquí estás En el aire En el aire Y me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas Como el sol sin el día Sin ti no hay vida Víctor Hugo Show Víde para Juan Cumbia Juan Bueno, Cumbia Juan Juntamente con la reina de la cumbia Ángela, Ángela Bueno, ¿qué pasó con el Facebook? Bueno, no nos corta de repente Pero seguimos Por el resto de la tibuina Tenemos que darle al pie al máximo, María No, por eso Bueno, nosotros decimos perfectamente a través de la 101.7 Si ustedes quieren escuchar música a través del Playtor 101.7 emboscada Ahí le va a salir, estamos en vivo ahí O si no, zona de ese departamento Agarra perfectamente la 101 Si es que saludo especial A través de la station Mi amor Siempre ha tenido El Google Le hago Google 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 Escribí Emboscada FM 101.7 Te ha salido un monjuándolo ahí Y ya Dale play Toma ahí Y me va a escuchar ahí en vivo Y por Facebook Y por Facebook está creando ya el problema Marcamos el tiempo 16 minutitos Ya pasó de las 22 Estamos contigo Estamos contigo con la pachanga Hoy, por ejemplo, estamos bien animaditos Por eso estamos haciendo así con Facebook Estamos haciendo por Facebook así por el celular Y la pachanga Y la pachanga Y no podía faltar este gran amigo Rudy Salinas Le va a cantar a esa niña bonita A esa niña bonita que me pidieron esta canción Aquí va Dale Ojos expresivos Caritas urgentes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al mar Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y que nos inspirara al mar Y que nos inspirara a verte linda La pachanga La pachanga Asesino en las bandejas Tiene una manera de tocar mi cuerpo, que me deja loco, es lo que he soñado. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterio, me sabe querer como nadie. Un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, y por Dios ella es de más. Víctor Hugo, Víctor Hugo. Sabes, hace tiempo no te veo, cada vez es tan negros, cada día me gustas más. Porque, sabes, yo pensé que fuera fácil, olvidar como lo traje, de dar amor sin recibir, solo tú. Solo tú que me iluminas, no te dejo para imaginar, el miedo de esa rutina, de amarte cada día más. En los momentos más tristes, eres mi felicidad, pa' nuestro amor no hay secretos, se ve todo de los dos, y de afuera nuestros miedos. De tristeza, dile a ella, dile a ella, de ser. De añoranza, eres y caja, mi pobre soledad, de ella, porque la quiero ver. Y la pachanga. Asesino en las bantecas. Víctor Hugo Show. Te va a doler, y vas a llorar, cuando estés muy lejos, y extrañes mis besos, y no hay es que hacer. Te va a doler, y sufrirás, cuando alguien me nombre, y recuerdes tiempos del amor aquel. Te mueras de frío, por no estar conmigo, y te va a doler, y pedirás al cielo, con todas tus fuerzas, que vuelva contigo, te va a doler. Te será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo, cuando éramos felices, porque tuviste que irte, pero estoy seguro, eso no lo dudo. Venga nomás, venga nomás, bueno, cortamos, cortamos por Facebook un ratito, un ratito, pero seguimos remitiendo enseguida, así que estén atendidos. Eso sí, estamos de vuelta a través del Facebook. 0984995702, con Mariano. Esto va rumbo hasta las 23, la pachanga. Por todo y con todo, lo que andas diciendo, no puedo alejarme, que soy un payaso, siguiendo tus pasos, que ríes al mirarme. Pero yo sentado, de brazos cruzados, no puedo quedarme, prefiero morirme, antes de callarme, lo que estoy sintiendo. Prefiero morirme, si no puedo hablarle, si no puedo hablarle, prefiero morirme. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido, que voy a llevarte en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido, que voy a llevarte en mi camino, en mi camino, en mi camino. Y cuando me quiera entre sus brazos, voy a tenerme, yo lo sé. Así que ya lo sabes. Nadie me entiende, que si un día me deja, será mi fracaso. Porque la he querido, ya lo he decidido, morir en sus brazos. Por eso les digo, lo que ahora digan, no haría cambiarme. Mi amor es más grande, que el propio universo, para odiarla a ella. Mi amor es más grande, para odiarla a ella. Para odiarla a ella. Prefiero morirme, pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Que voy a llevarte en mi camino, en mi camino, en mi camino. Máquina, máquina, bajo máquina. Atento, atento. Dejen tú, que la ha visto, Hugo, por ama. O si no, gente, la calle está perdiendo el dinero, y tal. Voy a hacer... Voy a hacer un cambio, soy un brazo, y me pongo guapo. Voy a vestir a la moda y con otra gorra me doy mi taco. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Una patatata Y hoy dicen que está acabada, que si la miro ni la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Para que sufra la canalla, para que, para que más la canalla La canalla, la canalla, la canalla Lalo y los de calzo Campo 9 presente ya también en el track, número 2 por favor Fulgencio Bogado, gran amigo, gran referente Grande Fulgencio Bogado, Campo 9 Ya un minabio Ya un minabio Estamos en vivo señoras y señores A través del asiento 1.7 Electrónica Master Electrónica Master Bienvenidos señores Electrónica Master Reparaciones de TV Color Plasma LED LED TV Convencionales Autubo Autubo Equipo de sonido Dos autos Radio Instalaciones Hay que corregir uno cuando Huguito acá, ¿verdad? Pero damos la bienvenida a estos amigos Que da la firma también el apoyo a la pachaca por la 101.7 Electrónica Master Calle Comercial Casi Pedro Romero En la dirección, ahí en la emboscada Al costado de Barayute Barestaching Al costado de Barestaching Ahí está el localazo Enrique Silva Electrónica Master 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 Te doy el número Te doy el número Y llamale nomás ya Ahora Y un mensaje ¿Algún problemita? O le coñen a la I Equipo de sonido Chana Y más Llamale nomás ya Henry Al 0982 123 112 0982 12 131 12 Entra con la pachanga Me dice ahí Mi director general Bienvenido Bienvenido a Electrónica Master A bellayito papá Y la novita Aquí está el sonido Que vos quería escuchar Mariano Escobar En los controles Guasapeales 0984 99 57 02 101 7 Un amor como el mío Te encontrarás Te verás Nadie te querrá Tanto como ya Te verás Cuando la alegría Abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los tiempos momentos Un amor como el mío Te encontrarás Un amor como el mío Te encontrarás No me llames Me desolvido porque vos no dejás Si por esas palabras con tu maleta Te mandas de casa, en tu bicicleta Contrino con la mano, con tu caras Y un amor como el nuestro Encontrarás ¡Que os iba a volar! ¡Ay, que os voy a dejar de poner en tele, bárbaro! ¡Ay, cuando alentan! ¡Mi cara conocida! Bueno, un saludo para el amigo Ortiz Darío Jaumino de Víctor, Jaumino de Víctor ¡Bájate, coice, cuándo es! ¡Bienvenido! Esa morenita le mira a la coqueta No sé por qué me tiene tan ilusionado Le da por sus ojos, por su boca chiquita Hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca, tiemblo de emoción Ya parece que la estoy acariciando Y la veo de lejos, pienso en abrazarla Cuando se me acerca, me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Es que me voy a olvidar Cada, cada, cada fibra de tu cuerpo Déjela que baile, que baile conmigo Déjela que baile, que yo se la cuido Qué bonita hija señora tiene Y siempre la lleva al baile Y siempre la lleva al baile Y no la deja bailar Qué bonita hija que tiene doña Y siempre la lleva al baile Y siempre la lleva al baile Y no la deja bailar Déjela que baile, que se divierta Déjela que baile, que nada le cuesta Déjela que baile, que baile conmigo Déjela que baile, que yo se la cuido ¡Ándale, ándale! Me veo acostado, me veo durmiendo Siento un gran pesar Por lo que estoy viendo, quiero despertar Pero yo no puedo Quiero despertar De este amargo sueño ¡Ándale, ándale! Quiero despertar ¡Ándale, ándale! Y ya no aguanto más ¡Ándale, ándale! Sientame el cantito ¡Ándale, ándale! Aunque sea un ratito ¡Ey! Mariano In The Mix In The Mix Música Maestro En Las Badejas Mariano In The Mix No, al menos No, al menos He conocido una linda muchachita que solo con mirarla me provoca Tiene en su cuerpo una estampa señorial y una linda sonrisa y en su boca He conocido una linda muchachita que solo con mirarla me provoca Tiene en su cuerpo una estampa señorial y una linda sonrisa y en su boca Asesino en las bandecas Cachiquera yotipona Mónica, tu amor me está matando Mónica, quiero besar tus labios Mónica, tu amor me está matando Mónica, quiero besar tus labios Báilate por rojo, que es para ti Báilalo Mónica, con Renací Báilate por rojo, que es para ti Báilalo Mónica, con Renací Oh, la Cachiquinha está genial Rocío Rocío es tu nombre de pila Y está muy bien puesto, ¿quién dice que no? Rocío Mi alma es la planta marquita y tú eres el reguío Ay Rocío, créeme por Dios Rocío Tus ojos brillan como perlas y vivo por ellos muy enloquecido Rocío, Rocío Tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa me tienen vencido Ay Rocío Si la lluvia revive las plantas Etiqueta pomelores Etiqueta pomelores Mi amor y mi alma Y alicientas del corazón Bueno, ayúdame, ayúdame Por favor, Rocío, por favor Etiqueta pomelores O invalte O invalte los y te etiquetas, mátales Y nadie No, pomelo, mátales Y la etiqueta, mátales Mátales Bueno, muchos saludos que tengo acá Buenos saludos a los amigos de Electronica Master Bienvenidos señores, eh Gran profesional Enrique Silvero La jata, la primera mitad, ya solucionan Vaya en el problema Verajapado, el problema de equipo de sonido Televisor, color, plasma LED, solución La solución siempre Te doy la dirección La calle comercial casi Pedro Romero, eh Al costado de Varetecin Tienes un rostro divino Ahí te va a atender el dueño Enrique Silvero El Zodica Master Teléfono 0982 12, 31, 12 Mañana grabamos la Para la estanda Mareno, Mareno sin problemas, eh Y mil gracias, eh Bienvenidos señores, eh Bienvenidos Saludos a la gente de la ciudad del amor Lambaré, Blanca Romero O sea, ay bebé O sea, ay na bebé Apeca, chaca, humi, y quequea, y gutoria Uh, chila De Octavio El negro Carlos de Colombia Hablando del negro Con su acordeón y su banda Carlito Ochoa Un cuarto de corazón Aquí traigo el corazón Dividido en cuatro partes En cuatro partes Igual de fuerte Voy a repartirlo No se lo doy a una sola Porque no se si mas tarde Para yo aburrirme de ella O ella aburrirse conmigo La vida es una ruleta Que da vuelta, vuelta y vuelta Y no se precisa nunca Donde se va a detener Los que jugamos en ella Siempre llevamos por si La de ganar o de perder Aquí traigo el corazón Tiene vuelto pedacito Pero cada pedacito Tiene gran psicología Por eso es que yo conozco La que me quiere un poquito La que me quiere bastante Y la que es pura hipocresía La vida a mi me ha enseñado A adquirir mucha experiencia Amigos y compañeros Pónganme mucha atención Para cada amor yo tengo Tan solo y únicamente Un cuarto de corazón Cachaca O máximo tu Paraguay Bueno estamos aquí en La Patanga Marcamos el tiempo cuarenta de las veintidós Estamos contigo hasta las veintitrés señores Marcando la diferencia Oh, la Cachaca Está genial Viendo Cachaca Bueno están en sintonía de las veintidós Bueno están en sintonía de la La más escuchada ahí Del tercer departamento 101.7 Estamos contigo Gracias A Agua Mineral Avanti Agua Mineral Avanti Todo emboscada Hace tu pedido con la profe Surma Benítez De número Y te llevamos Te cambiamos Te instalamos completo ahí No puede faltar en la casa En la oficina En la escuela En el colegio En el trabajo Atención Agua pura y cristalina Claro Y donde veinte litros Tan solo diez mil guaniles O yupi Fámalo yupi A ver 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 Agua Mineral Avanti Y donde veinte litros Bota Y yo Yo llamo Hace tu pedido 0982 167 990 Agua Mineral Avanti No se precisa nunca La Gran 7 Green Mañana por ejemplo Hay que ir a desayunar bien De ahí O de repente Si O estás escuchando De ida O de venida Mañana Tienes que aterrizar ahí Estacionar ahí Y por rapay Y por la sirva De La Gran 7 Green Ahí te sirve Como tiene que ser La comida Más deliciosa Aquí traigo el corazón Tiene vuelto Bajo Come mucho Paga menos En La Gran 7 Grill La cerveza más fría También En todas las marcas Me dice acá Hoy veo la Heineken Claro La Brama Claro Pilsen El botellón De un litro En La Gran 7 Grill Y los fines de semana Los sábados Ahora Comidas típicas Atenso Para que consulta Ateno Número con Ricardo Al 0983 49-5234 Delibre con Oscar Al 0991-66-6030 La Gran 7 Grill Edu Refrigeraciones Ahí está Edu Refrigeraciones Esto Sí Esto es Lo que a Vox Te gusta Nena No Edurrefrigeraciones Es la solución ¿Saben por qué? Porque hay que ganar Por el calor Edu Refrigeraciones Te soluciona totalmente Llamarle voy a Aldo Patiño Este número 098482-1759 Edu Refrigeraciones Electrónica Master Reparaciones De TV Color Todas las pulgadas TV Color Plasma LED TV Convencionales De La Gran 7 Electrónica Master Equipo de sonido Autoradio Installaciones También hacemos ahí Para escuchar ahí La Pachanga La Pachanga Es fuerte Andá a hacer tu conexión Comprá ahí De Electrónica Master En Emboscada Dirección Calle Comercial Casi Pedro Romero Al costado de Para este Para este Para este Para este También Mariano El señor Que ya estamos Haciendo el diario De la policía Siempre Llevamos por Ahí te va a atender En Electrónica Master Enrique Silvero Ya está Ya está En La Pachanga 0982 12 31 12 0982 12 31 12 Corazón Bien Ya está Nuestro amigo Enrique Silvero Electrónica Master Ya está Seguimos con la Cachaca Minus 44 de las 22 Eso sí Si tú me amaras Un poquito más Un poquito más Un poquito más Yo te daría la felicidad La felicidad La felicidad Siempre me pasa lo mismo Y tú no me respondes Y si es grande tu cariño Entonces ¿Por qué lo escondes? Pa' embellecer el amor Mucho hay que perfeccionar Pa' que sea puro el idilio Mucho hay que perfeccionar Se necesita un cariño Que ame más Se necesita un amor Que ame mejor Se necesita un cariño Que ame más Se necesita un amor Que ame mejor Se necesita mil besos Que no hay amor Que no hay amor Y ternura Se necesita un cariño Que ame más Que ame mejor Víctor Hugo Un mi cachaca y quequea Mi socio Y cuapa oídonde Que ame mejor Víctor Hugo Un mi cachaca y quequea Mi socio Y cuapa oídonde A ver cachaca y quequea Y justo ya Ney ya Etiqueta por el oré Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda, qué tan delita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Me fascina por bonita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda, qué tan delita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Me fascina por bonita Qué bonita, chamaquita Tú me gustas chaparritas Tus ojitos, tu boquita Y también tu cinturita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Tú me gustas, mamacita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué cosita tan bonita Ay, 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 ay Y ese es para que me escuchen, amigo Cachaca, Opa Y no es Paraguay Cachaca, chamaquita, chamaquita Tú me gustas, mamacita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué cosita tan bonita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda que está de lida Chamaquita, chamaquita, chamaquita Me fascina por bonita Qué bonita, chamaquita Qué bonita, chapacita Qué me gusta, tu boquita Porque la piel es bonita Pinchando la música Chamaquita, chamaquita, no me gusta mamacita Chamaquita, 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 qué cosita tan bonita Víctor Hugo Showman, en otro level Víctor Hugo Showman, música maestro Ay, cuando suena esta cumbia, siento mucha nostalgia Que invadé todo mi cuerpo, cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbia mera, que murió en la cumbia Enrolla en su collera, llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Sonando explosivo Víctor Hugo Showman Ay, todo parece un sueño Al recordar el momento Que cayó desplomando Ante los ojos de un cuerpo Que a sus pies inclinaban Y al lamento de la cumbia Esta voz se callaba Y hasta el millo lloraba Y hasta el millo lloraba Ay, cuando suena esta cumbia Siento mucha nostalgia Cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbia mera Que murió en la cumbia Esrolla en su collera Llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Un placer saludarte Desde la ciudad de Limpio Desde una radio amiga Disculpando de la programación De la 101-57 En Boscada FM Y hasta accenga Con la conducción de Víctor Showman Y los controles de Mariano Escobar Hola, pachaca Estamos escuchando acá en la cabanera Y todo pasa, vuelan muy bien Y todo pasa, vuelan muy bien Y todo pasa, vuelan muy bien Víctor Hugo Showman Asesino en las bandegas En el aire En el aire Dame, dame la pruebita Dame, dame la otra vez Dame, dame la pruebita Dame, dame la otra vez De tu boca tan bonita Ay, mi linda Elizabeth De tu boca tan bonita Ay, mi linda Elizabeth Ay, no me lo niegue Que si no me besa Yo me moriré Ay, no me lo niegue Linda Elizabeth Que si no me besa Yo me moriré Ay, Chávez No me lo niegue, Chávez No me lo niegue Tu música suena mejor La 101 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 23 22 23 24 25 Tomé un autobús para ir a bailar Y por ir pensando a quien iba a invitar Yo me di cuenta que tenía que bajar Y al chofer le empecé a gritar Yo me di cuenta que tenía que bajar Y al chofer le empecé a gritar Señor chofer, parada por favor 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 Señor, señor, parada por favor Bueno, parada por favor Yo aquí me bajo, señor chofer Parada por favor, chofer ¿Qué pasa? Parada Vemos putas minas, amigos ¿Qué pasa? ¿Qué aquí tienes, parada? Bueno, muchas gracias por estar ahí Enchufadísimo atrás del Facebook Mil gracias a toda la gente maravillosa Que me siguen Y miles y miles de gente maravillosa A través del asiento 1.7 de lunes a sábado De 21 a 23 Los sábados, por ejemplo Ahí estoy traído por la mano los sábados Bueno, al maestro, mi director Control Central Mariano Escobar Máquina, máquina, amigo Máquina, máquina Máquina Tienes que buscar Máximo Parada por favor 10 chicas para que trabaje ahí Para que atienda a los clientes Porque en la casa quiero ir Sapea y papel bucú Te hagan mucho trabajo No sé si me entendés Aficiado Matthew Hugo Ese amigo Mamá dice a mí Ella tiene algo Ese, claro, sea Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, sea Vaya, que la joda Llenante de ley Vaya, mépate a Sépate a Papá Vaya, que la joda Chao, besito para todos Tranquila, abuelita Bueno, prácticamente estamos despidiendo nuestro show 54 de las 22 Qué dolor Mañana jueves Te besté Ay, gusto Vida, bebé Ponete la pila, agujito Mañana transmitimos en OBS Sí, ¿verdad? Bueno Escuchate, exclusivo Compadre querido Ya no aguanto la tristeza La mujer que amaba Con otro se me fue Compadre querido Ya no aguanto la tristeza La mujer que amaba Con otro se me fue Yo no pensé Que era traicionera Que se burlara De mi querer Yo no pensé Que era traicionera Que se burlara De mi querer Ay, se fue Se fue Y nunca más Volvió Esa traicionera me abandonó Esa traicionera me abandonó Compadre se fue Y no me dijo adiós Sabor del Supercombo Veracruz ¡Colución! 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 Edu Refrigeraciones Contacto al 0984-082-1759 ¡Colución! Llena de amargura Llena de amargura La gran siete gris La gran gris de emboscada Contacto al 0991-6660-30 Agua Mineral de amargura Agua Mineral Avante Agua Mineral Avante Desde la naturaleza Al hogar Para consumir con toda confianza Pedidos al 0982-167-990 Agua Mineral Avante Edu Refrigeraciones Restaurante La gran siete gris Agua Mineral Avante El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle Y se encontró una medallita Representa la imagen De la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se persigna Y deja su medallita Representa la imagen De la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se persigna Y deja su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle Y se encontró una medallita Y el niño contento Regresa a su casa Alegre y sonriente Le dice a su mamita ¡Mira lo que me encontré! 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 con la raza con todo mil gracias por estar ahí en nombre de mariano escobar a nuestro oficiales también nuestros presentadores hoy por ejemplo se suman otro a ver a ver a ver por acá tenemos que agotar el deudito mañana tenemos que hacer la propaganda de electrónica master gracias electrónica master se suma de hoy a la familia de la pachanga de 21 a 23 por emboscada aguamante la gran siete gris en sus refrigeraciones mañana regresamos mañana jueves de tvt con un vagón de sonido de éxito y todo suman diseño a ver carmen contrera saludo paigo carmencita paigo laporte bueno gracias mariano de cobar hasta aquí la pachanga hasta aquí 101.7 hasta mañana siguen así todavía porque hasta la cero a poder música mariano hasta aquí la pachanga 101.7 y por facebook seguimos un poquito de la música romántica otra cero a ver rodolfo esta mañana todo por qué estar llorando que pasa que tienes por qué estás así Me duele, me duele este alma No quiero que sufras, que sufras por mí Deja que mis manos al acariciarte Te sequen el llanto que tú estás llorando tan solo por mí Todo lo hice sin querer, perdóname Ya no vuelve a suceder, fue culpa mía Todo lo hice sin querer, perdóname Tú bien sabes que te quiero, todavía Es una fiesta Yo te escucho a vos, amán ¡Ella vi valor! Encontrarte hoy feliz, feliz ¡Qué decepción! Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Que marca récord A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que tú y yo Sé que tú y yo Que me causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Perdóname Siempre me dabas amor Y comprensión Y mi vida es Un cielo sin sol Y mi mayor ilusión Es estar contigo Pues yo te pido, mi amor Que me perdones E cumpeode im lo w El Em adventures Dímelo Es que te pido Tu melo Y le Y tus lágrimas y tu dolor, perdóname, 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 que no sabe amar y por no valorar, tu querido, siempre me da corazón. Y la pachanga sin competencia. Yo no sé quién quiere de más, a quien está despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos, si yo no te hacía feliz dirías adiós. Que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz dirías adiós. Si yo no te hacía feliz dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, su riqueza comparará con lo que a ti debí. Verás que la felicidad no se compra con dinero, pero que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, su riqueza comparará con lo que a ti debí. Verás que la felicidad no se compra con dinero, pero que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Y la pachanga.